Arturo Sánchez Gutiérrez, en Fórmula Noticias. Ocho de la mañana con quince minutos, cien por el centro del país, está aquí, hoy si no conectado, está aquí en el estudio, Arturo Sánchez Gutiérrez, profesor de transformación pública del TEC de Monterrey. Arturo, qué gusto tenerte, ¿Cómo te encuentras? Buenos días. Muy bien, Jaime, qué gusto estar aquí, este. Qué gusto. En tus grandes instalaciones de Fórmula. ¿No las conocías? Fíjate que había venido alguna vez, pero no estaba aquí a platicar con los amigos. Ah, ok, ok, ok. Pero no había estado aquí en el estudio. Ajá. Este, siempre desde casa, siempre por por Zoom y por internet, pero este, ahora. Hoy estás aquí. Hoy me gusta estar aquí. En esta tu casa, que también ha sido tu casa, Arturo, y sigue siendo tu casa y yo, a mí me gustaría comenzar esta charla, primero agradeciéndote que has estado con nosotros doce años con este pues prácticamente ritual dominical, muy pero muy puntual, ocho quince, preparando un contexto, preparando todo lo que ves en la arena política, y no me queda más que agradecerte, Arturo, porque es un compromiso que has tenido y que no ha roto durante estos doce años. Muchas gracias, Jaime, pero el agradecido también soy yo el haber estado aquí teniendo la oportunidad de compartir con tu audiencia, que es cada vez mayor, tantas vicisitudes. Yo me acuerdo, pues empezamos hace doce años. Doce. Doce años. ¿Qué país, no? Y si me permites una incidencia, comentar con los, la audiencia, una vez, don Jaime Azcárraga, que es una persona que yo admiro mucho y le agradezco también, me invitó a hacer un programa aquí en Fórmula los domingos, y tú me ayudaste, tú me enseñaste cómo se producía un programa, cómo se salía al aire, cómo había que hablar directamente a la cámara, cómo tratar a los invitados, y luego me invitaste a este espacio contigo, cosa que yo agradezco mucho. No, Arturo, de verdad, yo también, lo de las cosas, ayer lo comentaba, de las cosas que me ha dejado este espacio informativo, es gente muy entrañable, y tú eres uno de ellos, tú eres una persona entrañable, para mí, en lo personal, y también admirable en lo profesional, porque nos enseñas prácticamente todos los fines de semana, y nos pones muy en claro lo que está ocurriendo, sin filias, sin fobias, un comentario sensato, cercano a lo que está ocurriendo, informado, y por supuesto también muy claro de lo complejo que luego es la política, ¿no? Pues sí, es que, a ver, se trata fundamentalmente de tratar de traducir las cosas de manera de que la gente pueda entender, o tener guías para toda la información que circula, ponerla en su lugar, tener día, por eso, a ver, yo empezaba mi reflexión de hoy, estamos a ciento diecinueve días de la elección, entonces, eso ya te da una perspectiva de en dónde estás, qué falta, estamos en intercampañas, qué significan las intercampañas, y todas las preguntas que tú me haces y que me permites ubicar en dónde estamos, qué está pasando, pues ayuda a que el auditorio tenga su propio análisis, hay muchos analistas, pero lo importante es que la gente haga su propio análisis y sepa discriminar lo que es fake news, que hay muchas, lamentablemente, y lo que es información valiosa, de mucha información que puede no ser tan importante, pero que de cualquier manera hay que comunicar y que está circulando en nuestras redes sociales. Hay que contextualizar, Arturo, porque luego no se contextualiza lo suficiente, y este espacio fue eso también, contextualizar los escenarios, las declaraciones, las decisiones políticas, y también ante una muy compleja regla electoral, pues nos has llevado de la mano siempre, porque vivimos en un, lo que dice Ciro, ¿no? Nuestra ley soviética, es muy complejo luego entender por qué sí, por qué no, por qué sí están incurriendo en algo indebido, por qué no están incurriendo en algo indebido, y tú has estado ahí. Muchas gracias, AMC, y bueno, lo importante quizá es que, mira, te vas en un momento de este espacio importante, estamos en una coyuntura electoral muy importante, y creo que en efecto, poner un contexto de lo que ocurre, de, o sea, de nada sirve venir aquí a hacer propaganda a favor de uno o de otro, o tomar partido por un partido u otro, se trata de explicar, y eso es, yo creo que lo que ha sido muy benéfico de tu programa, sin filias ni fobias, lo dijiste muy bien, pero ofreciendo todos los puntos de vista, porque, bueno, fórmula se caracteriza por eso, y creo que ese es un espacio muy, muy adecuado para poder traducirle a la gente lo que está pasando. Y nos ha tocado, pues, informar de todo, Arturo, de todo, de todo, de todo, desde el nacimiento del no partido político, cuando se lo negaron a Margarita Zavala, y ese grupo político, desde la creación de una nueva fuerza política, como fue Morena, desde la creación, y también el crecimiento de ese, de ese, de esa, de esa línea política, desde, pues, lo que ocurre en el PRD, que cada vez se va haciendo más pequeño, de lo que sucede con el PRI, cómo se traslada a Morena, todo eso, desde lo que ocurre con el propio PAN. Es muy curioso, mira, ayer que estaba... Todo eso nos ha tocado ver, ¿eh? Sí, ayer que estaba revisando mis notas de cada domingo, este, bueno, empezamos discutiendo el Pacto por México. Imagínate. Las proyectos de reforma que ahora están en debate, la educativa, y todo ese tipo de cuestiones, y cómo fue evolucionando, y desde luego la reforma electoral del catorce, que fue muy, muy importante, y todo lo que, todo lo que ocurrió, bueno, cuando esto empezó, Jaime, cuando tú empezaste estos, estos programas, los sábados y domingos, México era muy distinto. Teníamos una situación completamente distinta, y bueno, y son prácticamente dos sexenios, en donde analizar la política de dos estilos de hacer política muy diferentes, pues ha sido realmente un honor. ¿Y qué ves entonces ahorita en el futuro, Arturo? En el futuro cercano, en el futuro de esos ciento y cacho días previos a una elección. Mira, tenemos, en primer lugar, en la coyuntura de hoy, una situación de tensión. O sea, creo que la intercampaña es un espacio en el cual, sin que los candidatos hagan y digan propiamente una oferta política, el presidente está muy activo, tú has anunciado el día de hoy, y mañana va a ser un día importante, porque el presidente anunciará una serie de reformas, y hay tres interpretaciones. Por un lado, el presidente, en efecto, cree en ese tipo de proyectos, y ya están los análisis sobre lo que significaría un cambio de ese tipo en la, en el poder judicial, lo que significaría, pues otra vez cambiar al INE, y todas las instituciones autónomas, en fin, todos los proyectos. Bueno, el presidente cree en ese tipo de situaciones, pero sabe una cosa, no tiene los votos para sacarlo. Y eso convierte esta acción del presidente en una especie de contexto electoral. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo, en pocas palabras, es si quieren que estos proyectos salgan adelante, no me van a dejar a los diputados y los senadores actuales, pero voten por mí, para que en septiembre de este año, el nuevo Congreso pueda hacerlo. Entonces, vuelve un poco electoral el asunto, cosa que, bueno, él está en su libertad de actuar de esta manera, pero sí tiene una especie de influencia en el proceso electoral. Y la tercera interpretación es el nuevo debate que se tiene que abrir, más allá de que creamos o no en las iniciativas presidenciales, lo cierto es que hay temas que sí se deben realizar. O sea, la reforma de electoral del dos mil catorce, pues ya tiene diez años, ya tiene diez años, tú, Ciro Gómez le habla mucho de la ley soviética. Bueno, hay muchas cosas que hay que relajar y que hay que cambiar. El problema es que si el saque es desaparecer al INE, entonces entramos en un debate completamente distinto. Y el nuevo debate yo creo que se va a dar ya durante las campañas, qué sí necesita México, qué hay que hacer con ciertas instituciones, cómo fortalecerlas, porque Broso el otro día puso esta discusión entre democracia y autoritarismo. Este, yo creo que hay mucho más que discutir. Hay una democracia para el futuro mexicano muy sólida, pero hay que trabajarle y trabajar construyendo, no, no, este, echando para atrás lo que se ha logrado. Y creo que también en este debate, yo creo que ya no puede voltearse hacia otro lado, Arturo, en el crimen organizado. Bueno. Eso es fundamental. Exactamente. Ya en línea se reunieron el viernes pasado con autoridades del gobierno federal, la presidenta Guadalupe Tadell, el crimen organizado, Arturo, ya no puede nadie que tome decisiones en este país voltearse hacia otro lado. Sí, a ver, yo pondría un orden. Primero, hay problemas que hay que reconocer que siguen ahí. El problema de salud, ahora el problema del agua, el problema de la energía, la generación de energía, el problema político de cómo arreglar las cosas que hemos estado platicando. Ese es un tema, pero hay estos temas para resolverse, están ahorita cubiertos por una especie de manta que nos está influyendo y atacando por todos lados, que es la delincuencia organizada, la delincuencia común, la cantidad de asesinatos, el narcotráfico, o sea, todo todo lo que tiene que ver con orígenes de violencia, que no es una sola causa. No. Una cosa es el narco que tiene su propia dinámica, los cárteles que tienen su propia dinámica, y otra es la gente que te roba en la calle y que está sola y que. Con el micro. Y esto tiene que ver con policías, tiene que ver también con el poder judicial, tiene que ver con la forma como nos organizamos como país, y ese es un tema que hay que enfrentar. Cuando se habla en los periódicos de la del control territorial de ciertas zonas, pues es muy preocupante pensar que hay partes de México en las que los mexicanos no podemos entrar, a no ser que queramos poner en riesgo nuestra vida. Eso que nos afecta personal e individualmente, pues afecta a las instituciones, afecta a la política, afecta a los proyectos de un México que tiene mucha riqueza, es un gran país, y que tiene una sociedad, cosa que también quisiera comentar una cosa, es una sociedad muy plural, muy diversa, la riqueza de los mexicanos es que pertenecemos a diversas culturas, no somos nada más conservadores o progresistas, somos mexicos que mexicanos que podemos vivir y convivir de diferentes maneras, nuestros amigos de Oaxaca comen un mole riquísimo, igual que los poblanos, pero en el norte se come una muy buena carne asada, y eso genera cultura gastronómica muy distinta, esa diversidad se expresa también políticamente, y hay que atenderla políticamente. Pues sí, es lo que también debemos de estar, y tenemos, debemos de tener también políticos con esa madurez, con esa, con esa, pues con esa calidad humana y con esa madurez, y con ese entendimiento de que hay muchos Méxicos, de que no solamente hay un México, pues Arturo, qué gusto primero poder platicar contigo todos los domingos, y qué gusto que nos vas a acompañar todos los lunes. Desde luego. De lunes a viernes, estamos de cinco a seis de la tarde, ciento cuatro punto uno, mil quinientos, Arturo Sánchez Gutiérrez, ahí estará también con nosotros. Arturo, gracias. Muchas gracias a ti, Jaime. Saludos a todo el equipo, sobre todo, perdón, un segundo, a a Brenda, a Marisol, a todo el equipo que siempre te ayuda para estar aquí. Gracias. Un agradecimiento también. Gracias.